Viernes, sábado, domingo Viernes, sábado, domingo Viernes, sábado, domingo 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 Buenos días, buenos días Me cepillo los dientes Me voy a dormir Me quito la ropa Me pongo el pijama Me cepillo los dientes Me voy a la cama Me quito la ropa Me pongo el pijama Me cepillo los dientes Me voy a la cama 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 Me voy a la cama